Música Muy estimados televidentes, este mensaje va a los sacerdotes, a mis hermanos sacerdotes, a petición de un sacerdote joven que me dijo hace unos días, ¿qué es eso de lo Manevite? Nosotros además oímos mucho nombrar lo Manevite de Pablo VI, pero no sabemos qué es. Y le dije, lo voy a explicar en un mensaje semanal, y es este que ahora estamos dando. La Manevite es una encíclica del Papa Beato Pablo VI, publicada el 25 de julio de 1968, que trata sobre la transmisión de la vida, es el tema de la encíclica, cómo transmitir la vida honestamente, moralmente, conforme a la moral natural y a la enseñanza constante de la iglesia. Fue una encíclica que se trabajó mucho, fueron cinco años de preparación. Ya el mismo Papa San Juan XXIII, antes de morir, en 1963, formó una comisión que estudiara este tema, de la regulación de los nacimientos. Y el Papa, su sucesor, Pablo VI, el Papa Pablo VI, amplió la comisión. Y fue una comisión multidisciplinar, que entraban todas las disciplinas para estudiar el asunto de todos los puntos de vista, de manera que el 63 al 68 fueron cinco años de reflexión, de consulta y de oración de parte del Papa, porque el tema era muy delicado. El Papa comienza diciendo que en la encíclica se toman en cuenta las situaciones nuevas por las que atraviesa el mundo. La dificultad de las sociedades ahora, la situación social, la situación económica, el nuevo papel de la mujer en la sociedad, que no solamente es mujer y hogar, sino que también se le abren las puertas de la sociedad para muchas responsabilidades sociales. El valor que se atribuye al amor conyugal, no solamente procreativo, sino también de ayuda, de encuentro, de felicidad de los esposos, etcétera, etcétera. Y la encíclica que publicó el Papa se puede resumir en tres puntos muy claros, muy sencillos. El primer punto es la paternidad responsable, que consiste, dice el Santo Padre, en que los esposos, el esposo y la esposa, en conciencia y delante de Dios, decidan cuántos hijos pueden traer al mundo para educarlos convenientemente, teniendo en cuenta la situación de ellos, física, de salud, la situación económica, la situación social y otros referentes. Que ellos, en conciencia y delante de Dios, piensen y decidan cuántos hijos pueden traer a este mundo. Segundo punto, para ejercer esta paternidad responsable, no son lícitos los medios artificiales. El Papa los condena terminantemente. No es lícito el aborto, que es un homicidio. No son lícitas las esterilizaciones, temporales o permanentes, del hombre o de la mujer. Ahí se incluye la vasectomía y la salpingoplasia. No son lícitos los dispositivos intrauterinos, las píldoras, que se han ido vendando tantas y tan efectivas como la del día después, que es abortiva. Todo eso queda terminantemente prohibido, por la razón de que esos medios artificiales privan al acto matrimonial de su apertura a la vida. Y el acto matrimonial, aunque es un acto de amor, pero también tiene la finalidad que Dios le dio, de transmitir la vida a través de las generaciones sucesivas en el mundo. Y el tercer punto. El tercer punto es la solución. El Papa dice, es lícito recurrir a los periodos estériles de la mujer. La naturaleza ha previsto que en ciertos días de su ciclo la mujer sea estéril y se pueda recurrir a esos periodos estériles de la mujer para usar o no usar del matrimonio. Claro que esto requiere dominio de sí mismo, requiere a veces sacrificio, claro está, pero el dominio de sí mismo pertenece a la esencia del hombre y el sacrificio a la naturaleza íntima de la vida cristiana. Es cualidad del discípulo de Cristo. También dice el Papa que se puede, que el dícito usar medicina para alguna enfermedad. Una enfermedad que requiera medicina, aunque se prevea que traerá esterilidad. Porque no se pretende a la esterilidad, se pretende curar una enfermedad. Y allí aplicando a la doctrina moral del doble efecto, se puede tomar medicina, aunque se prevea que traerá una esterilidad. Pero no es eso lo que se pretende, sino la salud. Esta fue la cruz del Papa, el Beato Pablo VI, su carta encíclica Humane Vite, sobre la vida humana. Esta fue su cruz. Hubo desobediencias críticas, interpretaciones particulares, que condujeron a muchos círculos de la iglesia, a muchos matrimonios de la iglesia, a no obedecer y practicar los medios artificiales. Las consecuencias casi no se dicen, los laboratorios no las mencionan, pero las consecuencias en el campo de la salud son muy graves. Hay muchas enfermedades que antes no se daban en las mujeres, a causa de la ingesta de anticonceptivos. Se enfría el amor conyugal y se degrada, porque se le baja al nivel puramente de placer, sin buscar esa trascendencia que Dios puso en el acto conyugal, que es la transmisión de la vida. Y muchos pueblos, sobre todo los desarrollados, los ricos de Europa, pues están desapareciendo del mapa. ¿Por qué? Porque se cerraron a la vida, aunque tienen recursos, tienen dinero, se cerraron a la vida. Y van desapareciendo los europeos para llenarse de gente venida, llenarse de gente venida de otras partes, con cultura distinta. Y religión distinta. Alguien dijo, en 30 o 40 años Europa va a ser musulmana. Y no está muy equivocado. Como es este mensaje a los sacerdotes, yo les recomiendo a los sacerdotes, en primer lugar, que lean esta encíclica. El Papa Pablo VI escribió en un estilo terzo, muy clarito, muy conciso y luminoso. Lean esta encíclica. Y vean que allí el Papa les dedica al final dos números de la encíclica para exhortarlos a que crean en la iglesia, a que den su asentimiento de fe al magisterio de la iglesia y conociendo esta doctrina la pongan en práctica en su ministerio pastoral. Termino pues esta exhortación a los sacerdotes o este mensaje a los sacerdotes diciéndoles que lean esta encíclica. Es muy oportuno el tiempo, en vísperas del sínodo sobre la familia que se acerca, que seguramente también algo volverá a decir, porque se viene repitiendo desde hace muchos años este tema de la encíclica. No es el único Pablo VI. Lo dijo Pio XI en Cástico Nubi, lo dijo muchas veces Pio XII, lo dice el Concilio Vaticano II. El Papa, Pablo VI, no inventó nada. Él puso en forma clara y breve la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios y la doctrina tradicional de la iglesia. Todas mis exhortaciones a los sacerdotes es lean esta encíclica, comprenéntense de ella y procedan así en su ministerio. Si obedecemos a Dios, nos irá mejor. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.